Te daré lo que tú buscas Si es que a ti lo que te gusta Es que yo le venda sueños a tu corazón Me darás lo que yo busco Y entregaré... Uy, Dios mío, pero si pareces una mujer A mí también me encanta verte, tía Deja que te dé un abrazo Sentí tanto la muerte de tu madre, hija Yo la quería muchísimo Sí, fue horrible, ¿no? Justo el día de mi graduación Justo cuando el fin... No, Valentina, no sigas Tía Celeste, mejor no hablar de eso Pero ella ha sido muy difícil Sí, sí, afortunadamente nos ha tenido a nosotros Que siempre hemos sido en su familia Y estamos dispuestos a llevarla en todo Sí, es verdad Es que si no fuera por nosotros La desgracia de esta pobre niña sería mayor ¿Tú te imaginas? Perder a su madre tan joven Una catástrofe Si alguien merecía vivir, era ella Bienvenida, Valentina Gracias, prima De verdad que esta es una sorpresa Lindísima Pero si tiene la misma cara de niñita Déjame que te abraste Dios te bendiga, mi amor Y me dé fuerza para poder cumplir La última voluntad de tus padres Velar por tu felicidad Puedes contar conmigo para lo que quieras, tía Porque yo también quiero ver a Valentina muy feliz Me encanta que haya venido, gordita ¡Qué lindos, tortolitos! Tía Celeste ¿Verdad que si la gorda y mi hermanito no fueran primos Harían la pareja perfecta? Enamorado yo es Valentina Hermana No vale, ¿cómo se te ocurre? Por Dios, no Ah, no ¿Y entonces por qué estás tan pendiente de ella? Bueno, hermana Porque los Villanueva no la ha dejado en paz Porque tú sabes que a mí me molestan las injusticias Franklin, por favor Franklin, yo te conozco, mi amor Cada vez que tú ves a Valentina Ese par de ojitos se llenan de puro amor Anda, pues no me lo niegues más Yo sé que tú quieres a la gorda Lo sé No, no, sí, hermana, sí Sí quiero a la gorda Me enamoré de la gorda ¿Y qué hay con eso? ¿Hay algún problema? No, entonces No Yo lo sabía, Franklin Yo lo sabía Y algo me decía Que de tanto jugar a los novios con Valentina Te ibas a terminar enamorando de ella No lo sé, Bea No lo sé No sé en qué momento pasó Yo no me di cuenta A veces como la vi tan Tan depre con lo de su mamá Tan sola Y además que Valentina cuando va a hablar con Con esa dulzura Y cuando te mira con esa ternura Hermana, es inevitable que no te enamores de ella ¿Qué hago? Franklin, pero ¿Tú sabes que ella no siente lo mismo por ti? Yo lo sé y no me interesa Yo no pretendo que Que Valentina me quiera igual Pero Pero yo puedo hacer cualquier cosa por ella ¿Cualquier cosa, Franklin? Cualquier cosa ¿De qué estás hablando? Si los Villanueva no la dejan en paz Yo sería capaz de casarme con ella Una pareja perfecta Orestes y Valentina Pero bueno ¿Qué disparate se está diciendo esta niña? Ay, no, tía No le haga caso Mire, no se preocupe por algo que Que nunca va a pasar Ariadna Haz el favor de ahorrarte tus bromitas pesadas Delante de la tía Celeste Te prohíbo que vuelvas a decir esa impertinencia Ay, chico Pero déjala tranquila Si solo era una broma Ay, qué terror Parece que ninguno te hubiera sentido el humor Ni que fuera fin de mundo Eso Fin de mundo Dos primos enamorados Esto no tiene ni pies ni cabeza Lo mismo pienso yo, tía ¿Ves? Lo mismo pienso yo Así que no tiene nada de qué preocuparse Porque Arestes y yo nos creemos solamente Como primos Mira, primota Y tú nunca has escuchado ese dicho que dice Carne de primo también se come Bueno, basta ya Basta de bromas En mi familia estas cosas se respetan Pues en esta casa no, tía Celeste Aquí nunca se ha respetado a nadie ¿Ves lo que consigues con tu actitud? Ay, bueno, ya está Yo sé que Valentina sería incapaz de enamorarse de Arestes ¿Verdad, primota? Por supuesto que no Ay, Dios mío Si Ariadna llega a mostrar mi cuaderno estoy perdida Pero con la misma juro que le tuerzo la lengua Ay, qué va, mi amor Para mí es muy raro eso de que la señora Olimpia Se amapuche tanto con el roque Total, estuvo fuera solamente un día, ¿ah? Un día ¿Y qué tiene de malo que ella le tenga cariño y se lo demuestre? Ay, cariño a esa culebra venenosa Mi atrancazo Para mí que esos dos tienen un jujú Pero jujujú, ¿ah? Ay, pero Ninfa, no seas malpensada, chica Hay que ver que tú si eres calumniadora Ay, calumniadora yo No, mijita ¿Acaso serías chismosa, ah? Pero lo que nunca, nunca voy a hacer es una jala mecate como tú ¿A quién le dijiste que la mecate? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le pasa a ustedes? Parecen un par de hurracas peleándose la carroña ¡Cérganle el pico! Sobre todo tú, Ninfa Y ándate derechita porque tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Ay, mi hermano, ¿qué es esto, por Dios? Ay, Santísima Virgen, ¿dónde sacó usted ese platero, ah? Ya te lo dije, mamá, me lo dio mamá Dolores. ¿Cómo es la vaina? Ya, vaya, ¿usted cree que yo soy boba o qué? ¿Usted cree que yo le voy a creer que mamá Dolores bajó el cielo y le dio esa plata? No, claro que no. Está en una de las ventanas de la pensión. Ay, no, mi chino. No me diga eso. Ay, no puede ser, claro. Claro, esa plata es del ladrón que está viviendo en la pensión. No, 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 mamá. Esta plata es mía y te la quiero dar a ti para que te quites esa idea de buscar trabajo. ¡No, suelte eso! A ver, a ver, pícate aquí, ¿qué pasa usted, loco o qué? ¿Sabe qué? Yo no voy a aceptar esa plata. Y le prohíbo, escúcheme bien, pelado, le prohíbo que usted toque ese dinero. Ay, no, que va a orar este. A mí hace rato que dejaron de importarme los comentarios de tu hermana. Gracias. ¿Sabes qué? Un día de estos deberías mandarla a meter presa con tu amigo el superpoliciero. Deja las ironías ahora, este día también no me gusta utilizar a la gente. Esa todo esto, qué raro que no esté por aquí porque últimamente ese tipo parece tu escolta. Bueno, lo que pasa es que él es una persona muy respetuosa y él sabe que esto es una reunión familiar. La que sí es muy raro que no esté por aquí es tu novia, chiquitín, tirado. Bueno, esa debe estar por llegar porque es respetuosa, no tiene nada. Sí. Además, ella es como parte de la familia porque ustedes pronto se van a casar, ¿no? Bueno, yo supongo que en algún momento eso tiene que pasar. Ahora, dime una cosa. ¿A ti te gustaría que yo me casara con chiquitín? Ay, a peor este, ni que me tuviera que gustar a mí. Al que le tiene que gustar a ti, que te la vas a calar toda la vida. Opa, hoy viniste peñoncita, ¿ah, gatita? Pero sabes que aquí no me importa porque estoy tan contento de verte que esta noche te voy a dar una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿A mí? Bueno, señores, llegó la champaña, querida Celeste. Y ahora que estamos todos reunidos, vamos a brindar por la unión de esta familia. Pero un momento, la familia no está completa. Desde que llegué no he podido ver a Aquiles. ¿Dónde está mi sobrino? Ahora que yo no me siento nada bien aquí, Vicente. Mira, mi pana, si tú quieres te quedas. Con lo que soy yo me voy. Pero ven acá, ven acá, ¿sabes? ¿Qué te pasa, viejo? Si esto es lo máximo. Este es el po, en Aquiles. No sé, relájate un poquito, viejo. Este es el único lugar donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Así que nadie te cuestione. No sé, pana, debe ser la falta de costumbre. Yo nunca he venido a un sitio como este. Aguántalo ahí, aguántalo ahí. Viejo, siempre hay una primera vez. Ok, así que yo pienso que tienes que desenrollarte. No sé, desenróllate un poquito, aunque sea por un momento. Y no sé, más bien, tómate el trago y vas a ver que todo se pone mejor. No sé. Es más, salud, pana. De repente ni la dejó, mi pana. Un trago sí, lo que yo necesito. Y no te vas a quedar ahí, papá. O sea, levántate que vamos a rumbear. Lo mejor para las tres es rumbear. Así que vamos a bailar y olvídate de todo, ¿ok? ¿Sí, va? Vicente. Corazón andaba desaparecido. Estabas de luna de miel. Cuidado con lo que haces tú, oíste. Tú y yo ya hablamos, ¿ok? Chao contigo, padre. Que a mí no me vas a embarcar, ni menos por este tipo. Oye, mi pana, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te estás volviendo a loco? Loco, no, pero no me gusta que nadie se hule. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas, chico? Ahora, que no te metas con lo que no es tuyo, ¿ok? ¿La policía? ¿Qué estarán buscando esos tipos aquí? No, vale, falsa alarma otra vez. Esos posados progresos tuyos sí son chimbos, ¿ah? Bueno, vale, una equivocación no la comenté cualquiera. Pero a mí me dijeron que este sitio era clandestino. ¿Clandestino? ¿Cómo no? Esto lo que parece es un centro de maña, mijo. Mira la joyita que tenemos ahí. Vámonos, muchachos. Vámonos. Eva, quédate todo el mundo. Que nadie se mueva, pues. ¿Se puede saber dónde está mi sobrino? Es mejor que hablemos ese tema en otro momento, tía. Pues yo creo que deberíamos hacerlo ahora, papá. La tía Celeste tiene todo el derecho del mundo a saber lo que está pasando. Ya dije mi última palabra. No me contradiga, Sorestes. Tío, usted me va a disculpar que yo me meta, ¿no? Pero es que aquí les puede estar corriendo peligro allá afuera en la calle. Ni siquiera sabemos dónde está viviendo. Es tu hijo. Es mi sobrino. Tendría que estar con nosotros esta noche. ¿Qué fue lo que pasó con él? Hubo un ataque de malcriadestia, Celeste. Nada grave. Tú sabes cómo son los muchachos de su edad. Pues yo con mucha más razón debería estar en su casa. Dígame en el mundo que estamos viviendo, lleno de peligros. Bueno, lo que pasa es que Aquiles se fue de la casa porque tuvo una pequeña discusión con su padre. Pero él va a volver pronto, no te preocupes. Eso es mentira. Aquiles nunca va a regresar a esta casa y tú lo sabes. Andora, te prohíbo que toques ese tema delante de mi tía. Que yo no entiendo nada. No hay justificación para que este niño ande en la calle. Ya, ya, ya. Ven acá, siéntate. Siéntate que yo te prometo que todo se va a resolver. Orestes, de verdad a mí esto no me está gustando nada. ¿Tú no sabes dónde puede andar metido Aquiles? No, todavía no, pero estoy en ello. Y mi papá va a tener que dar su brazo a torcer. Porque yo voy a traer a Aquiles a esta casa otra vez. Y a ti también, gordita. Ay, ya, no sigas con eso que a mí no me vas a convencer. Tú no me conoces. Cuando a mí se me mete algo en la cabeza, siempre lo consigo para que sepas. Y no voy a descansar hasta verte otra vez aquí. Bueno, pero yo no creo que a tu mamá le guste mucho la idea. Pues aunque tú no lo creas, ella está dispuesta a negociar. ¿Y a negociar qué? Buenas noches, familia. Mira, ahí está tu novia. ¿Por qué no vas? ¿Qué estás esperando? ¿Varías a saludarla? ¡Alto todo el mundo, pues! ¡El que se mueva lo quiebro! ¡Hemos agarrado! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ponte ahí! Revísame, que nadie se escape ese. Yo no hice nada. ¿Ah, no? ¿Qué tal? ¿Por qué está aquí corriendo? ¿Qué estaba jugando? ¿El gato y el ratón, chico? ¡Pégate ahí, escuela! ¡Pégate ahí! Eso es. Ahora mismo me van diciendo qué es lo que pasa allá adentro. ¿Qué fue lo que le hago a la fiestecita? Allá adentro se están matando. Un tipo quiere asuncia a otro. ¡Papá, te imbécil! Mira que yo no quiero lios con nadie. Menos con un tipo como tú. ¡Desgraciado, me diste! No para que aprendas a respetar. ¿Tú no me querías meter una apuñalada? ¡Vámonos de aquí! Porque eso solo debería decir tú a tu amiguito tuyo. Yo no le hice nada y casi me mata, pan. ¿Qué le pasa a este tipo? Conmigo no te la tienes, santo. Por tu culpa, Vicente me dejó. ¡Vete aquí, Aquile! ¡Este tipo es puro de peligroso! ¡Vete, vete! No me importa, pana. Mi vida ya no vale nada. Yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Qué es lo que te pasa, pana? ¡Vente, pues! Por supuesto que tenía que venir, tía celestial. Tanto tiempo sin verte. ¡Estás bellísima! ¡Por Dios! Si quieres venir a pasar unos días conmigo, no tienes por qué mentir. Muerte que estaba a punto de hacerte una visita. La última vez que fui a España la pasamos divino. Bueno, mi casa siempre estará abierta para la novia de mi sobrino. Puede venir cuando quiera. No, me alborotes, tía. Mira que puede ser cuchillo para tu garganta. Ay, mi amor. ¿Por qué no aprovechamos que la tía vino para comprometernos? ¿Qué? No, no, no. No manipules, chiqui. La tía celeste no está para fiestas en este momento. Yo estaría encantada. Y no por el compromiso. Yo sueño con el día que te cases con esta muchacha tan linda. Ay, feliz. No entiendo cómo mi hermano la soporta. En vez de cerebro, parece que tuviera una cotufa. Bueno, es que debe ser que esté enamorado. Además, dicen que en algunas ocasiones el amor es ciego, pero aquí como que es sordo también. No, mi hermano no puede estar enamorado de ella. Claro que sí. Mi hermano no está enamorado, está enamoradísimo de mi curruñes. No ves que él tiene debilidad por las flaquitas. Bueno, ojalá que nunca sea tragante con un huesito. Permiso. Entonces la tía celeste vino a apretarte las tuercas. No, vino a velar por los intereses de Valentina. Permiso, tío. Es que, perdón, tengo un gran problema y tú eres el único que me lo puede resolver. No, 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 Franky. Toma esos reales y guárdalos. No, yo no puedo cobrarles a ustedes ni medio más. Ustedes son mi familia. Siempre me han ayudado con todos los gastos. Bueno, por eso, madrina. ¿Para qué estemos en la familia si no es para ayudarnos en los momentos difíciles, no? Ni muerta. A ustedes no les sobra. Ay, comadre, mire, lo real es lo de menos. Lo que importa es la salud. Agarre la plástica, mire, que usted la va a necesitar. Ay, bueno, muchas gracias, comadre. Usted sabe que yo en este momento estoy muy apretada con los gastos. Ya saben que tengo que mantener a mi gordita. De eso quería conversar contigo, tía Sassá. Yo sé que la universidad de Valentina es muy costosa y, bueno, quería darte ese ahorrito que tengo para la inscripción de Valentina. No, eso sí que no, Franky. Yo no lo voy a aceptar. A ver, a ver. Ay, Charlie. Ay, qué bueno que lo consiga mi chino, ¿sabe qué? Este, yo necesito que usted me quite un pedazo de encima, ¿no? ¿Pero qué pasa, Consolito? ¿Te puedo ayudar? Bingo, Vallenillo. ¿Esta vaina qué, chico? ¿La discoteca gay, pues? Pues lo lamento mucho, hermano. Vamos a revisar hasta la servilleta. Martínez. Revísame en la trastienda de este local, para ver qué encontramos por ahí, pues. Vamos, todos se duelen mal y se me quedan así, contra la pared. Cuidadito con lo que hacen, ¿oyeron? Vamos, todos, vamos. Puede ser. Ese policía otra vez. Y donde me lo vine a tropezar. Qué mala suerte la mía. Malditos. A mí no me van a agarrar. Desgraciado. ¿Se puede saber quién era el que había estado que andaba amenazando con una navaja, ah? Él fue, él fue, él fue quien, él fue quien me hizo el problema, hermano. ¿Quién, quién? Él. Tú. Mira, entrégame la navaja, pues. Mira, yo no tengo nada. Aquí el único que vino buscando elío fue ese. Vallenilla, agárrame a este gallo, va a ver qué es lo que sabe. ¿Vos sales? Mira la navaja ahí. Ay, papá, estás engromado. Así que tú eras el avisado, chico. Ah, volteate. Sí, pues, chico. Bueno, y que no era. Y otra vez, chico. Pero esto es una fortuna. Yo nunca había tenido tanto dinero así junto. Con tanta necesidad. Consuelito, si tú no te ganaste la lotería, ¿de dónde sacaste tanto billete? Ay, Chilito, ¿no será que Edgardo andaba metido en algún negocio raro por ahí? No, mi chino, ¿cómo así? Esos pesos no son de él. Además, él me acaba de llamar y me dijo que no tenía nada para mí. ¿Qué? Pero ella está sinvergüenza, ¿cómo se atreva? Ah, no, esto no se va a quedar así. Nosotros vamos a hablar con Pacheco para que lo denuncie en un tribunal de menor. No, mi mona. A mí no me gusta obligar a nadie que haga lo que no quiera hacer, ¿no? Además, que haga lo que le dé la gana. ¿Tú estás? Yo misma soy. Yo voy a salir a salarte con mi pelado. Ay, Consuelito, pero entonces tú te ganaste ese dinero, mi amor. Ay, no me digas que te deseaste la vida, mija. ¿Usted es boba, qué? ¿Qué le pasa? Mire, yo primero prefiero pedir limosna o qué sé yo, pedirle a la gente. Pero yo nunca me ensuciaré en las manos con esas cosas. Ay, por eso es que yo quiero entregarle. Es usted, mi chino. Agarre, vea, vea, agarre ahí. Pero, Consuelo, ¿y yo qué tengo que ver? ¿De dónde sacaste tú tanta plata? Yo me la encontré en el callejón. ¿Sacaste la plata de cargato? Nada, Villanueva. A mí no me vengas tú con una de vaquero porque no te la voy a creer, ¿vale? Yo te dije que yo no hice nada. Esa navaja no es mía y yo no me estaba metiendo con nadie. Mira, Chamito, lo que haga la gente con su vida no es mi problema. Pero donde tú estás metido siempre hay problemas y me tienes la piedra afuera, pues. Ya, un momentico. Esto no es lo que tú estás pensando, mi padre. Yo vine y fue porque un pana me invitó. Sí, segurito. Y te quedaste por curioso. Mira, es la verdad. Yo nunca había venido a un sitio como este. Mira, Villanueva, eso me lo vas a explicar tú en la comisaría porque tú vas preso, ¿vale? Pero, ¿por qué, panas? Si yo no he hecho nada. Ese pana fue el que me agredió y me puso una navaja en el cuello. ¿Te parece poco, Vale? Te agarré en una pelada con un arma blanca. Es que tú estás decidido a hacerte un prontuario, chico. Vamos, pajarito, vamos para tu aula. Déjalo, ¿vale? Que ese pajarito me encargo yo. ¿Estamos claros, Villanueva? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que estás diciendo? Eso que está escuchando, tío. Que yo quiero trabajar. Pero si eso no te hace falta, Valentina. Si necesitas dinero, solo tienes que pedírmelo. O arreglamos también. Podemos arreglar una mensualidad. Incluso la herencia que tú tienes, el dinero, está en un fideicomiso. Podemos arreglar de manera que se pueda adelantar algo. No, tío. Es que de verdad no se trata de eso. Yo lo que quiero es sentirme útil, valerme por mí misma. Ay, tan linda. Eso es muy noble de tu parte. Pero no te hace falta. Eso es un disparate. Bueno, yo ya estoy decidida. Así que si usted no me ayuda a conseguir trabajo, pues yo tendré que buscar por ahí. No, ya va, ya va, ya va. No hace falta. Mientras yo tenga una agencia de publicidad, tú tendrás trabajo. ¿Eso quiere decir que... Eso quiere decir que Tía Celeste va a poner el grito en el cielo. Pero qué carrizo. Estás contratada. Puedes comenzar a trabajar mañana, amiga. Ay, gracias, tío. No se la quedara ahí, mamá, porque mi hijo se fue ayer. Ay, mi pelado. ¿Sabe qué? Yo de verdad que estoy muy agradecida con eso, pero... Usted sabe que no podemos aceptar que sea plata, ¿no? Ay, mi amor, mira, tú lo que le debes dar es gracias a Dios por esa mamá que tiene. Tranquilo, que las cosas se van a enderezar en el camino, ¿sabe? Tu mamá hizo bien, Chamín. Porque esta es la prueba de un delito que hay que entregar a un tribunal. Pero bueno, chico, tú estás loco. ¿Qué es lo que quieres? Que todo el mundo se dé cuenta que tengo un amante. Es que no puedo estar mucho tiempo sin ti, ¿no lo sabes? Mírate, está más bella que nunca. Ay, anda a piropearle a tu mujer, qué buena falta que le hace. Aunque debería estar deslumbrante ya que volviste con ella. Pues no te sabes el chisme completo. Por eso es que estás y muerta de los celos. Yo volví, eso es verdad. Pero estoy durmiendo en el cuarto de huéspedes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te mandó ella o te fuiste tú solo? Tú sabes perfectamente que en mi cama mando yo. Y allí estoy con quien yo quiera. Por cierto, tu modisto te mandó un recado conmigo. Dice que tiene unos modelitos nuevos. ¿Ah, sí? Pues dile que espere a que yo lo llame, que voy a ver si tengo un espacio en mi agenda. No seas castigadora. Tú sabes perfectamente quién es la mujer que yo quiero. Ah, sí, Lorenzo. Y yo también puedo saber quién es esa mujer. Mañana empiezas a trabajar con tu tío. Ajá. En la publicidad. ¿Yo? Yo toda una ejecutiva. Bueno, aunque mi tío no me dijo el cargo que yo iba a ocupar. Ay, tú definitivamente te volviste loca, ¿viste? ¿Por qué? Por querer trabajar. ¿Qué tiene eso de malo? No, si trabajar no tiene nada de malo. Solamente que en la agencia de tu tío es donde trabajó este. Ay, Nifa, yo no me acordaba. ¿Será que no querías acordarte? ¿No es que tú lo querías olvidar? Bueno, ahora te lo vas a tener que tropezar todos los días. Ay, no, ¿tú te imaginas? Ay, no, a mí me va a dar un síncope, me va a dar... Contigo quería hablar, primis, a solas. ¿Y qué es lo que tú quieres hablar conmigo, chiqui? ¿Tú me quieres explicar con qué derecho te atreviste a poner los ojos sobre mi novio? Por supuesto que eres tú, muñeca. Tú. Si la única mujer que Lorenzo quiere eres tú, me lo acaba de decir. ¿Cómo? ¿Lorenzo te lo dijo? Mi amor, eso es verdad. Bueno, la verdad es que... ¿Qué le estaba diciendo a Olimpia que... Que está feliz porque volvió a su nidito de amor. Anda, abraza, mi amor. Mi vida. Mira, yo no tengo idea de lo que me estás hablando. No te hagas la loca, gorda, que lo sabes perfectamente. Tú estás enamorada de mi hora y me lo vas a explicar ya. Mira, déjame recordarte que yo tengo un novio que se llama Franklin Carreño, quien por lo visto a ti no te cae muy bien que digamos. Ese tipo es un patán, un marginal, acomplejado, un abusador. Niña, cuidado, mira que del odio, el amor, hay un pasito. Mira, no seas necia. Yo jamás me fijaría en un hombre sucho disfrazado de policía como ese. Eso está bien para ti, que por no poder levantarte a algo mejor, tienes que conformarte con lo que sea. Ay, menos mal. Qué alivio, porque yo dudo mucho que él se pueda fijar en alguien tan artificial como tú. Mira, mi amorcito, el hombre de mi talla es Orestes. Y no me vas a negar que no estás enamorada de él, porque yo lo leí en tu diario. Mi diario. Mira, chiqui, mucho cuidado. de él se está servida, podemos pasar al comedor. ¿Y a ti qué te pasa, Valentina? ¿Tienes algún problema con la novia de mi hijo? No, para nada. Al parecer es ella la que tiene un problema conmigo. Poco a poco se me caen los besos en tu piel mientras que mis manos quieren... Poco a poco se me caen los besos en tu piel mientras que mis manos quieren... Ah, pues, mi pana, que no, chico, ya te dije que no. Méteme preso si quieres, mi pana, pero esta navaja no es mía. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, chamo? ¿Tú cómo que te quieres quedar aquí, chico? Jordi, ábreme la puerta que te traigo una bombita. Ahora sí es verdad que me fregué yo, chico. Me salió mañoso bromeando la chamba. Mira lo que tengo aquí, papá. La platica de carregato. Estaba en la pensión, Jordi. Ahora sí es verdad que los tipos se fregaron. Qué bueno, mi pana, pero yo también tengo una sorpresita, ¿viste? Mira el pajarito que cayó aquí. ¿Y yo hace este chamo aquí? Aquí estamos todos los Villanueva, riendo como si no pasara nada, como si fuéramos una familia que se quiere de verdad. Y sin embargo, hay tantas mentiras, tanto odio. Ojalá pudiera cambiarlos, pero es imposible. Tampoco puedo separarme de ellos por completo. A lo mejor voy a tener que hacer lo que hizo mi tía Sassá, hacerme una familia nueva, una familia de amigos para no sentirme tan sola. Atención, atención. Quiero hacer un brindis a la salud de Celeste. Gracias, Olimpia, pero si me lo permites, me gustaría declinar el brindis en favor de mi sobrina Valentina. Bravo, tía, porque a pesar de todo, mi prima tuvo el coraje para volver a la casa Villanueva. Ay, sí, 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 mi hermanita siempre tan acertada, por la primota valiente. Por ti, mi amor, por el bello futuro que te espera. Gracias, tía, y que Diosito le regale un montón de años de vida. Yo brindo por eso, porque yo le regale muchos años de vida a mi tía Celeste para que te pueda ver muy feliz, Valentina. Ay, qué lindo. después de todo esto, no me queda más que brindar por el amor. Muñeca, por favor, tú no tienes por qué estar brindando por nada. Por la unión de la familia y por el respeto y porque pase lo que pase, encontremos siempre la manera de volver. Salud. 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 Salud, Valentina. Ah, bueno, ustedes van a tener que disculparme, pero yo ya me tengo que ir. Yo te llevo, prima. Un momento, Orestes, tú no vas para ninguna parte y menos para servir de chofer que la lleve Benigna. Valentina es mi prima y yo la voy a llevar. Pero, chiquita, Quirá, por favor, yo no sé por qué te vas a molestar. Orestes solamente va a llevar a su prima. Por supuesto, por favor, chiquita, Quirá, déjalo celos que va a pensar Celeste que no te cae bien Valentinita. Ay, ¿y a esta mujer qué mosquito le picó? Entonces, prima, te llevo. He renunciado a ti. No era posible. Fueron esos vapores de la fantasía que dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Pero se acabó, Juan Ángel. Hasta hoy. Porque yo te voy a olvidar. Esto se acabó. Yo no voy a seguir pensando en ti. No puede ser que yo me haya pasado toda mi vida esperándote, queriéndote. Pero se acabó. yo te voy a olvidar. Hasta hoy. Hasta hoy, Juan Ángel. Madrina. Madrina, usted está enamorada del señor Juan Ángel. Dile a muñeca que puede contar con el donativo para que pueda salvar su albergue. Claro, pero si ella me hubiese llamado, ya habríamos hecho una campaña de recolección de fondos. Bueno. Es que a ella le encanta la caridad. Bueno, conmigo también pueden contar. Ay, Lorenzo, pocas mujeres en el mundo son como la tuya. Tienes toda la razón, Celeste. Mi mujer es única. No hay nadie que haga las cosas como ella. Aló, familia Villanueva. Buenas noches. Esta es una llamada de la policía judicial. Eres tú otra vez abusador. Te dije que no me volvieras a molestar. Ey, ey, espérate un momentico. Ey, chamita, ya va, mira. Yo te estoy llamando porque tu hermano Aquiles está preso, ¿vale? ¿Qué? No lo puedo creer, madrina, que usted está enamorada del señor Juan Ángel de toda la vida, mi amor. Era un secreto que tenía muy bien guardado y ni siquiera se lo había querido contar a tu mamá, que es mi mejor amiga. Madrina, usted sabe que, bueno, yo siempre pensé, ¿no?, que usted tenía un amor oculto, pero nunca se me hubiese pasado por la cabeza que podría ser ese señor. Oiga, madrina, y, y él lo sabe. ¿Usted alguna vez se lo dijo? ¿Jamás? No, yo me moriría de la vergüenza si Juan Ángel se enterara. Además, él es un hombre que está prohibido para mí. Claro, claro, porque está casado con la, con la señorona esa, ¿no?, con la tal Olimpia, ¿verdad, madrina? Eso es lo de menos, mi amor. Lo peor es que Juan Ángel sigue enamorado como un idiota de esa mujer. Madrina, fue por eso entonces que usted abandonó la actuación, ¿verdad? Hace años yo le hice una promesa a San Antonio que si él me concedía ese amor, yo iba a abandonar para siempre los escenarios así fuera al último minuto de mi vida. ¿Y esa promesa todavía sigue en pie? No, no, Juan Ángel me decepcionó. Él no es el hombre que yo imaginaba. Madrina, vengan, no se dé por vencida, madrina, usted tiene que luchar porque si alguien se merece ser feliz en esta vida, esa es usted, madrina. No, mi corazón, yo la verdad lo siento mucho pero ese sueño que yo tuve ya no va a poderse harán. Yo he renunciado a Juan Ángel Villanueva y él nunca se va a enterar de todo lo que yo lo quise y hoy renuncio para siempre a su amor. No, es que eso no puede ser. ¿Qué pasó? Bueno, no te me alteres mi caramelito de sal. Mira, a tu hermano lo trajimos porque estaba con un par de elementos bien raros. ¿Pero por qué? Mi hermano no es ningún delincuente. Estoy segura que están cometiendo una injusticia. Negativo, mi princesa triste, ya va. Mira, a tu hermano lo trajimos en una redada legal, ¿oíste? No, no te creo. En una discoteca donde se armó una pelea y tuvimos que llenar el sitio porque en ese lugar habían sujetos sospechosos y peligrosos. No, tú me estás engañando. Eso no es verdad. No, de verdad, mejor no lo pases porque es que si mi tía se hace despierta te va a encontrar aquí y se va a poner a estar conmigo. Y solamente un momento, gorda, te prometo que no me tardo nada. No, oréste, pero es que no tiene sentido que estemos tú y yo aquí solos. Además, que va a pensar la insoportable de tu novia. Ah, sí, y que va a pensar el superpolicía de tu novio mínimo me agarra y me cose a tiros. Anda, de verdad, no me busques un problema, chao. Dale, ve. Pero, ¿qué pasa, Valentina? ¿Qué? Tanto miedo le tienes al tipo ese. Ay, no, no es miedo, ¿cómo se te ocurre, oréste? Claro que no, lo que pasa es que yo sé que a él no le gustaría para nada encontrarme aquí con otro así, medio oscuro. Además, voy a prender la ley. No, 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 déjalo así porque así está perfecto para la sorpresa que te voy a dar. ¿Una sorpresa? Ay, no, eso no me está gustando a nada. Yo sé que vas a cambiar de opinión tan pronto sepas lo que es. Me costó un poco conseguirlo, pero finalmente pude hacerlo. ¡Ay, ¡El niño de pie está abriendo! ¡Lo encontraste! ¡Ay, no! ¡Ay, no! tu piel mientras que mis manos quieren conocerte bien y en tu pecho poco a poco se me caen los besos en tu piel mientras que mis manos se te va a quemar en la quinta baila del infierno, curruñes. Y para colmo mi suegra se puso de su parte. Ay, no, niña, nada que ver. Mira, lo de mi mamá es pura estrategia y nada más. Es para ganar puntos con la tía Celeste, ¿entiendes? ¿No estás segura? Porque a mí me dio la impresión de que a mi suegra como que le está empezando a caer bien la gorda. Jamás y nunca, mi amor. Mi mamá detesta tanto a la gorda como nosotras nos. Pero tú viste como mi hora y se paró como un resorte para llevarla. Sí, pero eso es como tú dices. Él lo hace así porque se siente como un hermanito de la caridad. Yo no creo que a mi hermano le agrade la idea de besar un tonel de grasa. ¡Asco! Ay, amiga. Gracias, vale. Ay, tú eres buena amiga, chica. Ay, curruñe. Curruñe, yo tengo que decirte algo que me pasó hoy. ¿Y esa cara de velorio? Ay, no, curruñe, como que fue muy grave. Bueno, suéltalo ya. Bueno, bueno, yo no sé si... si yo estaré metiendo la pata, curruñe, pero... Ay, cuñe, a mí me pasó algo muy feo con tu novio hoy. ¡Oreste, el lirio de plata! ¡El lirio de plata que me regaló mi mamá! Ese mismo es. ¿Te gusta la sorpresa? Ay, es que no lo puedo creer. Oreste, tú lo encontraste, tú me lo encontraste. Y me hubiera encantado hacerlo antes, gorda, lo que pasa es que no daba pie con bola. ¿Sabes lo que me alegra? Me alegra verte sonreír. Ay, Oreste, estoy tan emocionada. Me basta ver el brillo de tus ojos para saberlo. Es tuyo y a ti regreso. ¿Me dejas que te lo pongas? Por favor. Contéstame, Valentina. ¿Quieres casarte conmigo? Ay, sí, Oreste. Yo quiero ser tu esposa por el resto de mi vida. ¿Qué te pasó? ¿Algo feo con mi novio? ¿Qué es eso, chiqui? Ay, no te vayas a poner brava conmigo, curruñi, pero es que yo te lo tengo que decir. Ok, pero dímelo de una vez, suéltalo. Bueno, pero tienes que prometerme algo. Ay, niña, pero ni que me fueras a apuntar un secreto de estado. Ay, curruñi, es en serio. Mira que para mí tu amistad es muy importante. Y para mí también, pero no me está gustando nada este, este amistad que tú tienes. Dímelo de una vez, chiqui, por favor. Bueno, está bien, pero prométeme que pase lo que pase siempre va a ser mi amiga. Ay, chiqui, yo te prometo lo que tú quieras, pero por favor, dímelo de una vez que me va a dar un infarto. ¿Qué fue lo que pasó con Román? ¿Lo viste en algo feo? Bueno, no, 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 no exactamente, pero, pero lo que pasó con Román fue que... Entonces, mi chiqui, chiqui, como que estabas hablando de mí. Desde el día nuevo se llevó a Valentina, pana. ¿Hasta cuándo? Yo quiero saber cuánto es que me la van a dejar en paz, chavo. ¿Qué vas a hacer tú, mi pana, si ese es el tío? ¿Qué te pasa, chavo? Agarra consejos, Franklin, usted se está tomando muy en serio ese noviajo de parapeto con la gordita, chico. Si no fuera un parapeto, como tú le dices, lo que hay ahí entre Valentina y yo, si entre Valentina y yo existiera algo formal, me la tendría que calar también. Bueno, yo no sé, mi pana, pero en ese caso usted tendría más autoridad. Pero escucha yo una cosa, jefe, familia no mata a galán, pero le ponen las papas duras. A ti como que te cayeron a trancasos allá a casa de los Villanueva, ¿no? Jefe, pero esa gente no va a poder conmigo, ¿yo? Ay, Eresta, nunca me voy a separar de ti. Yo nunca te voy a dejar de querer. Te amo, Valentina. ¿Qué? ¿Qué dices? Que te llamo. Que te llamo por teléfono para, bueno, para saber de ti y si no te molesta, claro. Claro, claro, no, 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 no. Ay, ¿qué es eso? Uy, yo creo que está empezando a llover. Mejor, mejor me doy prisa porque si no voy a terminar de papado, ¿qué? Orestes, ¿tú te acuerdas cuando nosotros antes nos íbamos corriendo por el jardín así bajo la lluvia? Y el tío Según estaría corriendo dentro de nosotros gritando ¡Corre, Valentina, ¡Corre! Y nosotros nos lo hacíamos buscando y seguíamos corriendo y terminábamos patinando en un charco lleno de barros de pie a la cabeza. Nunca dejes de reír así. ¿Por qué? Porque te ves muy linda. Ay, entero. Te lo puedo. Mira, aunque tú no me creas, yo a ti te quiero mucho. ¿Eh? Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Avisión, la felicidad está mucho más cerca de lo que me crees. Tu amor y tus caderas se marcan en la vida Eso tú sabes cuál es tu felicidad. Tenemos par de gatos que van por la oscuridad Que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad Poco a poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte Estaba tratando de contarle lo que pasó hoy en el gimnasio Pero llevo seis meses en eso y me tiene loca ¿Cuándo fue? Cuéntaselo de una buena vez Es que me gustaría verle la cara a Arianda cuando se entere de todo Y después cuando yo cuente mi versión Me gustaría verte la cara a ti, mi chica Mira, Román Fonseca No me vengas con cuento porque tú sabes muy bien qué fue lo que pasó Ay, ya dejé la cosa y terminé de hablar de una vez los dos Sí, 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 ya te lo va a contar Ahorita mismo te lo va a contar Porque tu corruño quiere lo mejor para ti ¿Verdad? Ay, mira, Corruño y yo... Mira, lo que pasa es que ella no quiere que yo haga negocios con Lorenzo porque ella piensa que le voy a hacer perder dinero a su papito Ahora, lo que la chiqui no sabe es que cuando yo quiero que las cosas me salgan bien soy capaz de todo ¿Me escuchaste, chiqui, chiqui? De todo ¿Eso es verdad, Corruño? Sí, claro Lo que pasa es que no quiero que terminemos perdida Mira, como es música ten mucho cuidado porque si tú eres capaz de todo yo también Alamba a tu corruño y como que se le volaron los tapones Pues no yo nunca la había visto así ¿Qué fue lo que pasó, Román? ¿En qué te vio chiqui para que se molestara tanto contigo? Esa no es una respuesta, Valentina A no me refiero a la felicidad de vivir aquí con tu tía, Zazá Entonces no entiendo Bueno, me refiero a otro tipo de felicidad a la felicidad de pareja ¿Sí? De tu novio O sea, dime la verdad ¿Tú eres feliz con ese tipo? Ay, Oresti, ¿por qué siempre tenemos que terminar hablando de Franklin? Además, ya te tienes que ir anda, por favor, que si mi tía te encuentra Sí, ya sé, ya sé que estoy vetado de esta pensión Ay, no Oresti, yo no quise decir eso Yo no quise arruinar este momento Gracias por haber encontrado a mi prendedor Una casualidad, Gorda, pero me alegro que haya servido ¿para qué? Para que me miraras de otra forma Porque en el tribunal me miraste como si me odiaras Ay, no, eso es imposible Bueno, digo, no, no, es que mis cosas no son fáciles ¿no? Yo no quería que... No, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo Shhh Yo te prometo que todo esto se va a solucionar Buenas noches, mi gorda, vengan Buenas noches ¿No haces familia? Ya llegó Orestes de llevar a su primita No, no, llegó ni lo vamos a esperar así es que me quitan de semana porque no vamos a la casa ya Pero chiqui, ¿por qué sigues molesta? Orestes fue a llevar a su prima Celeste tiene razón yo creo que estás exagerando ¿Qué es lo que tienes? Que nos vamos ya de aquí Olimpia Que ya estoy cansada de los desplantes que me hace tu hijo y te advierto no lo voy a soportar Ay, Dios mío, Franklin ¿Cómo me interrumbo? No, 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 no te preocupes, Valentina Yo voy a hablar ¿Quién te dijo a ti que yo quería hablar contigo? Pero bueno, vale, carreño, deja la grosería de una vez Ah, ¿pero qué quieres tú, pana? ¿Ah? ¿Qué quieres tú? ¿Que me pongas a tomarme una cervecita contigo que me ponga a jugar dominó que te salude como un pana? Pues no, espera, espérate, déjame hablar, sí, por favor ¿Qué haces tú con este tipo, Valentina? Nada, nada, pero si me dejas que te explique y bajo ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Tú tienes algún problema en que yo traiga a mi prima a su casa? Pues sí tengo un problema, pana, no me gusta verte aquí y menos con Valentina y como que me la voy a tener que calar No, no, Franklin, 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 yo les he chavado, Franklin, a ver, María, espérate, déjame hablar, por favor ¿Para qué, Valentina? ¿Para que me digas cómo tengo que hacer de soquete? Ay, no, ¿cómo se te ocurre, Franklin? Pero déjame explicar, hablar. Sí, debe ser que yo vi mal, Valentina, te vas con tu tío y qué casualidad que vienes con tu primo para que te dé el besito de buenas noches. No, no, eso no es así, déjame explicarte, por favor. Valentina, no me tienes que dar ningún tipo de explicación. Valentina, yo no soy bruto, con lo que vi basta para darme cuenta que el único que sobra en esta historia soy yo. suéltame, Román, quiero que me expliques por qué Chiquita amenazó de esa manera. ¿Qué vas a ver yo, mi rookie? No sé, debe ser que como al novio no le para media pelota, nos quiere sabotear a nosotros. ¿Sabotear lo nuestro? ¿Y por qué mi curruñes querría hacer eso? Por envidia, mi rookie, ¿por qué más va a ser? Como ella nos ve que nosotros no perdemos el tiempo para pasarla bien y el noviecito que tiene no quiere darle ni la hora, se está poniendo verde de la envidia y eso es todo, mi rookie. Tú no me vas a marear, yo estoy segura que mi curruñes te vio jugándome doble con alguna mujercita y eso no te lo voy a perdonar, Román, ¿no? No, 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 ya va, un momentito, sacate esa idea de la cabeza, mi rookie. ¿No sabes que tú no eres la única mujer en mi vida? Que me tienes loco. Más te vale, Román, porque si no eres para mí, lo vas a hacer para mi madre. ¡Mariana, Margarita! ¿Qué clase de espectáculo es este? Mentira, tiene que ser una mentira de policía ese. Yo no puedo creer que mi hermano haya hecho algo malo. Pobre Aquiles, no puedo dejar que pase la noche en una celda con un poco de delincuentes que quién sabe cómo lo van a tratar. Yo tengo que irlo a buscar. ¿Cuál es tu señorita? ¿Me mandó a llamar? Sí, Ninfa, necesito tu ayuda. Ay, ¿me ayudan? ¿Y eso? ¿Para qué será? Es que tengo un problema gravísimo y necesito que me ayudes a salir ahora mismo de la casa. ¿A esta hora? Ay, niña, ¿y eso para qué? ¿Por qué? Llamaron de la policía, Ninfa. Mi hermano Aquiles está preso. Ya, no se moleste, te aceleste. Mire, yo le puedo explicar. No me llame tía, yo no soy su familia. ¿Y quién le dio permiso para dirigirme la palabra? Yo a usted no lo conozco de nada, muchacho desvergonzado. Sí, bueno, ya era son. Mi nombre es Román Fonseca, el novio de Ariadna. Román Fonseca. ¿El hijo del exministro que tuvo que escapar de este país por corrupto? ¡Oh! ¡Qué horror, Ariadna! Y no podías elegir un pretendiente de mejor familia. Ay, tía, no lo trates así, pobrecito. Además, Román y yo somos novios formales y tenemos planes de casarnos. Y bueno, lo de su papá fue una infamia, una venganza política. Eso está por verse. Y de ahora en adelante no quiero ver escenas como las que acabo de presenciar. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Por qué no se va? Es demasiado tarde para andar en casa ajena. Irme, doñita, pero si acabo de llegar, yo siempre vengo a esta hora a visitar a Ariadna. Pues tendrá que venir más temprano. Y ahora en adelante todo el mundo va a andar derechito en esta casa. ¿Está claro? Ay, eso es imposible. Usted no puede salir de esta casa a esta hora. Pero tú no me escuchaste, Ninfa. A mi hermano lo detuvieron en una redada. Está preso. Y no será un amigo suyo que la llamó para echarle una bromita. No, Ninfa, no es ninguna broma. Fue un policía que conozco que me llamó para darme la noticia. Ay, santa tecla. ¿Y dónde estaba su hermano metido para que lo agarraran preso? Eso no es problema tuyo, Ninfa. Lo que necesito es que me vayas a salir de la casa. Ay, no creo que sea una buena idea. ¿Por qué no llama a su amigo al policía y le dice que va a ir mañana? ¿Y qué? ¿Lejo Aquiles preso toda la noche? Bueno, dígale a su amigo que lo cuide. Hágame caso, señor. Si usted sale, toda su familia la va a pillar. Y después va a tener que decirle a su mamá y a su papá la verdad, que Aquiles está encanado. Vio, comadre, que la muchacha volvió. Buenos días. Buenos días, mi patito. Qué alegría me va a verte. Yo creía que la tía Celeste te iba a convencer para regresar a la casa de los villanuevos. Ay, no, tía, claro que no. Yo nunca te voy a dejar. No solo porque aquí me siento súper bien, sino porque, bueno, estar contigo es como estar con mi mamá. Ay, chica. ¿Y no se ha levantado a nadie más? Bueno. Yo, señorita, yo. Mi amor, pero estás bellísima, gorda. Ay, señorita, y se puede saber para dónde va usted tan emperifollada. Yo, eh, voy para la universidad a ver cuándo van a publicar las notas de los exámenes. Buenos días, familia. Hola, Raúl. ¿Cómo no hiciste? Ya te voy a preparar el juguito. No, mami, tranquila, que voy apuradito. No te preocupes. Bueno, bueno. Pero bueno, muchacho, ¿y tú no le vas a dar el besito de buenos días a Valentina? No, Sasa. A Valentina le agradan los besos, pero no precisamente los míos. ¿Valentina Villanueva? ¿De qué besos está hablando Franklin? Es que acaso tú te dejaste besar por otro hombre. Poco a poco se me caen los besos en tu piel mientras que mis manos quieren conocerte bien y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. No. Gracias por ver el video